Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 2 de 40 series. Antes de empezar, quiero pedir perdón, sé que me equivoqué, puso el nombre de Ricardo en vez de juda, el de él. Yo pensé, le eché la culpa, perdonen, perdonen, me disculpé por todos lados, mil disculpas. Bueno, nos quedamos con la parte de que le dejó el papel, quiero ver cómo reacciona Ricardo, qué le dice, si se enoja, si lo acepta. Quiero ver qué pasa en su momento, así que nada, empecemos. Muy bien, el comienzo. Se despertó. ¿Ya no había dormido ya? Bueno, esto es otro día. Cada ganadora, el que le ganó en la competencia o algo así era. Oh, acá lo del Departamento de Economía Empresarial. Todo el mundo lo felicita. Está súper enojado. Cuando te dicen cosas así, no les creas. No te querían votar, te están dando falso consuelo. Malas personas, malas personas. Cuarentena. Está escroreando las fotos de Glenn. Glenn. Oh, lo están inventando Rocky. Alcohol. Si hay bebidas, tengan cuidado con lo que piensas. Wow. Esto quiere decir algo. Déjame ver una. Me inspección, ¿verdad? Oh, qué bueno. Qué bueno. Por lo menos, te están limpiendo de la casa. Vas bien. ¿Vamos por qué? Está enojado porque perdió. Está súper enojado porque perdió. Oh, va a hacer su delivery. Bien, 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 Ricardo. O Rocky, como te digan. Oh, le está coqueteando. Hola. Y el otro quiere, eh. Mañana su cumpleaños. Bueno, pero mañana es su cumpleaños. Ya sabemos que mañana es su cumpleaños, así que... ¿Qué regalo le dará a Judah? ¿Qué regalo le dará a Judah? Uh. Su padre es pastor. Mmm. Esto se va a poner bueno. Acuérdense. Esto se va a poner bueno. Su padre es pastor va a ver un de la monaca. Acuérdense. Ah. Birthday boy. Mmm. Mmm. Desde que vino Judah a tu vida. Mmm. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estresado por lo que está... Está perdiendo su trabajo ¿De qué trabaja? Sí, tiene toda la pinta Es como un... Es como un Joss Guayard filipino Diga que no, en 3 Will Be Free Y en esta serie también novela que hizo taglianense Hizo de prostituto a las dos Niño rico Oh, mira como están cerca Oh, cómo sabe Oh, le pegó fuerte Ah, entonces tiene su trabajo asegurado Eso es algo bueno Ok, se va a trabajar De que trabajara, ¿no? A su mamá Oh, feliz cumpleaños a su abuela Ese cumpleaños a su abuela Y no la felicitó Está enojado con su abuela ¿Qué habrá pasado con su abuela, no? ¿Por qué se habrá enojado así? ¿Qué le habrá hecho a su abuela? Mmm, a Clem Es el que le ganó el puesto Oh, mira Pero ¿Qué quiere, qué quiere? A ver ¿Por qué habla así? Ok, un mes ¿Vos sabés qué? Él le pidió para salir Y Yoda Y Yoda le dijo que no ¿Pasó? Ay, no ¿Por qué nos pasó algo? Dice Ay, no No, no, no ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Quiero saber ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Solo fue un... ¡Wow! ¿Ya se besaron? ¡Wow! Está yendo muy rápido Seriecita, eh Esperá que no estoy siguiendo el juego todavía Ok, ok Cambia el contexto Si te besan con lengua O sin lengua O sea, yo creo que es lo mismo O no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué plasea amor? Ah Ah, tiene razón ¿Cómo pudiste ser ego... ¿Qué está flayando egoísta? ¿Con qué? Si no le hizo nada ¿Qué iba a saber Lo que iba a pasar En esta pandemia Lo que sea Oh Muy bien hecho ¿Cómo le va a decir Que va a envejecer solo? Qué mala persona, eh Es su... Twinkie Su... Su Twitter Esta panduina está arruinando todo Está enojado Muy bien O sea, parece a mí cuando Soy así Ay, parece a mí Yo hago esas cosas Con Rocky Con Ricardo Ok Muy exigente Demasiado exigente Súper demandante este chico No, no, no Yo te hubiera cortado ¿Sabes qué? Chau, chau, chau Muy demandante A la noche siguiente No, a la misma noche Creo que ¡Guau! Qué demandante Mirá, dale una patada ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Lo despidió un día Antes de su cumpleaños Me muero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pobre Lo despidió Antes de su cumpleaños Pobrecito Ese es su regalo De cumpleaños Mmm Todo le está saliendo mal Me cerdo de un bar ¿Qué? Un bar gay Hombre Ok Tomboy Oh, era acosado ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, muy bien Terapéutico Ah, el acoso No le gusta que lo acosen Como cualquiera Está muy bien Te apoyo Te apoyo ¿Modelo corporal? ¿Modelo corporal? ¿De pie? ¿De pierna? ¿De mano? Yo podría hacer Mueblo de manos Manos varoniles Y las mías Son chiquititas Sí, son chiquititas Van a jugar Verdad consecuencia Entonces Sí, verdad consecuencia Multa A ver Verdad Me muero Pero Tiene razón A ver Creció con su abuela Se llama Loli Ok Dos hermanos menores Y su mamá Trabaja en el extranjero Ok Sí, ella es rara Muy bien El año pasado O sea que su mamá Su abuela no quiere Que se vaya con su mamá Él Que quiere arreglarlo Oh, por Dios Le dijo que era una abominación Con razón Está enojado Con su abuela Pobre ¿No? Muy bien No creo que pueda enfrentarlo Ok Es una carga en la familia Pero por algo que pasó Acá Hay pasó algo Y quiero saber ¿Qué pasó? Muy bien Le toca a él ¿Qué le va a decir? Ok Muy bien ¿Un balcón? Ay, no Ok ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Su abuela ¿Es universitario Rocky? No Oh, le está haciendo descuso Para que no lo recojan Oh 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 Qué sobreprotectora Ok Muy bien Él puede enumerar todos los apóstoles Porque su papá es pastor Creo que No sé Los pastores saben cuáles son los apóstoles, ¿no? O son los curas Ni idea Así que Um A su nieto favorito Guau Se parece a mí hablando Ok Oh Ay, qué tierna Oh Oh Mafiosa la abuela, ¿eh? ¿Qué se siente? Se sintió incómodo Se sintió mal Su cara fue como de De No sé Tristeza No sé Eso es lo que dijiste Se sigue enojado Tiene razón Yo también estaría enojado Pobre Judah Su cara fue como de tristeza Al ver esa escena De que su abuela se preocupó Matando por él Mira, estaba viendo a su familia Te sigo Está muy afectado Porque su familia Lo dejó atrás Eso es muy Ya Ya esto es muy obvio Y Yuga tiene una familia Que está muy presente Pero él no lo quiere Él no la quiere Porque está enojada Que va a pasar Que va a pasar Va a seguir jugando Atrevimiento Atrevimiento Ok Muy bien Uh, ¿qué va a pasar? ¿Se le permite moverse? Muy bien Muy bien ¿Qué va a hacer? Ok Mira la cara de Rocky Mira la cara de Rocky Mira la cara de Rocky Mira cómo va Qué tierno Ay no Está pasando todo muy rápido Ok Ok Te dio el abrazo Todo está pasando muy rápido Ya Enumeremos lo que sea Uy perdón Enumeremos lo que sabemos Que Ay Que Glenn Le pidió para hacer su novio Y Yuga Lo rechazó Glenn Participó en todas estas Cosas de Administrativo empresarial Para ser presidente Por Hacerle la competencia A Yuga Y a hacerlo enojar Tenemos a Rocky Que está alejado De su familia Porque tuvo un problema Y no sabemos cuál Pero la extraña Yuga Yuga Sabemos que Yuga Está enojado Con su abuela Porque le dijo Que era una abominación Y que no lo dejó Ir con su mamá Porque seguramente Quiere quedarse con él Y no quiere quedarse sola Pero no quiere Que se vaya con su mamá Y se peleó Porque supuestamente Dijo que era una abominación Que lo quería curar Y este final Que le dio el abrazo Uy Está lleno súper rápido Yo quiero ver O sea Quiero ver ahora Cómo va a reaccionar Cómo va a reaccionar Rocky Cómo va a reaccionar Rocky Después de todo Ustedes qué dicen Se alejará Lo empujará O Lo abrazará De ir a algo No sé Digan en los comentarios Dejen sus teorías El jueves yo dejó la vida Así que Nada Nos vemos